Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche arrancaremos hablando del súbito cambio del discurso del presidente Juan Manuel Santos en su reciente gira en los medios de comunicación, luego de varias encuestas donde sucesivamente se rechaza su reelección, el mandatario pasó de declinar peleas con la oposición a lanzar agresivos comentarios, especialmente al sector uribista. El presidente Santos se cansó de recibir golpes y comenzó su ofensiva, hoy por ejemplo dijo en una entrevista en la FM que su primo Francisco Santos tiene sida en el alma. De igual forma ha desmentido críticas del expresidente Uribe y lo acusa de generar ambiente de miedo. Igualmente lo mandó a coger oficio luego de lanzar el 7 de agosto 89 trinos seguidos contra él. ¿Qué pasa con el presidente Santos y qué futuro tendrá la petición del Centro Democrático para que defienda a Uribe de las acusaciones de Nicolás Maduro? Hoy debate entre 160 y también en nuestro segundo tema de la noche hablaremos del futuro del caso Interbolsa, una de las mayores estafas financieras en Colombia donde muy pocos podrán recuperar su dinero, mientras que los responsables se declaran en bancarrota. Interbolsa de liquidación reuniría entre 80 mil y 90 mil millones de pesos para cancelar sus créditos, situación que choca con los 1.117 reclamaciones de 819 víctimas por una suma superior a los 520 mil millones de pesos. ¿Qué pasa con Interbolsa? Y ante todo, ¿qué pasará con los responsables de esta estafa? Hoy debate entre 160 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche a 360, a Jesús Muñoz, a Óscar Ortiz y a Armando Noa. Caballeros, qué placer, qué gusto teneros esta noche en el programa. Buenas noches, Ángel. Bueno, vámonos al fondo. Por eso, Óscar, hay un proceso. En este momento ya pasaron, se cumplieron tres años de mandato del presidente Juan Manuel Santos. Se han hecho balances, se han hecho críticas, se han hecho también encuestas, resultados y todo lo demás. Y evidentemente es un presidente que durante los tres años ha recibido ataques constantes y permanentes. Pero al parecer ha cambiado su estrategia, lo decía yo en la introducción. ¿Usted cree que ese cambio en la estrategia le va a funcionar al presidente? Pues creo que está usando un lenguaje y una estrategia poco democrática. Lo que acabamos de ver como reacción frente al balance que la opinión está haciendo de su trabajo como gobernante, pues lo está llevando a la desesperación. Lo que hizo contra el senador Robledo, probablemente al desnudar las falencias y el papel que jugó el embajador del gobierno colombiano en Estados Unidos, el embajador Urrutia, y con el tema de tierras, pues lo hizo llevar a un asunto que incluso confesó en un programa aquí, ante noche en Cable Noticias, que dijo que había hecho eso para que el senador Robledo admitiera y dijera públicamente que descalificaba la violencia, cuando para todo el país es claro que el senador Robledo nunca ha estado de acuerdo con los métodos ilegales y violentos para las conquistas democráticas. Ha gustado mucho el gobierno, es decir, las críticas profundas al presidente y al ministro del Interior haber señalado al senador Robledo de estar detrás de los paros. Porque desnuda una incapacidad, una impaciencia y efectivamente hizo una ofensiva de medios, ofensiva por la cantidad de ofensas que está disparando contra a diestra y siniestra y lo que hizo, digamos, esta mañana contra Francisco Santos, contra Pacho Santos. Veamos esas declaraciones, que me parece son declaraciones importantes y ampliamos el debate de inmediato. Veamos las declaraciones. Francisco Santos tiene sida en el alma, está contagiado de odio y ha demostrado que no sabe administrar. Los huevitos de los que habla Uribe en este momento ya son gallos de pelea. El expresidente se la pasa tuiteando todo el día y como no tiene argumentos para atacar el gobierno, se inventa las cifras y los hechos. Mi abuela, cuando nos encontraba sin hacer nada, nos decía, coja oficio. ¿Cuándo? Bienvenido. Ahí ese presidente, hay que decir que al presidente también le dan muy duro y le tiran duro. La pregunta es, ¿esta estrategia es la adecuada? ¿Estamos ya en periodo electoral? ¿Cambió el método de comunicación? Sin duda el presidente que se ha caracterizado por mantener un tono reposado de debate ante la opinión pública, de no entrarle a las discusiones ni responder con el mismo lenguaje pugnás los ataques especialmente del uribismo y en particular del propio presidente Uribe, como usted bien lo dice, está entrando en una fase distinta. Yo creo que está calentando motores, si se podría llamar de alguna manera. Y su discurso de ayer, a propósito del 7 de agosto, es un discurso en donde entra al debate, digamos, con todas las armas puestas. ¿Se ve más clara esa reelección en su opinión? Creo que el presidente entra en un tono de no dejarse arrinconar, de defender su obra de gobierno, de defender el proceso de paz. La pregunta que tendríamos que hacernos los colombianos es si ese lenguaje en las condiciones de nuestro país es el adecuado para asumir y enfrentar un debate electoral. Yo sé que hay un argumento muy elemental de lo que se hablaba antes de iniciar el programa en otros países, esto que está ocurriendo en Colombia y España cada día. Por supuesto, si uno ve la campaña en España, en Estados Unidos... En todas partes, el lenguaje y los ataques son más directos, personales, no a las políticas, sino ya directamente a la persona del gobernante. Pero Colombia tiene unas características y unas particularidades distintas, empezando por el tema de la violencia. Generalmente cuando hay un lenguaje tan cargado, eso desafortunadamente después viene acompañado de episodios de violencia y me parece que es inconveniente que empecemos la campaña electoral con ese lenguaje. ¿Cómo lo vio usted Jesús además, viéndolo como periodista, cubriéndolo desde afuera, lo que sucede en España, lo que está pasando en Colombia? Y esas son declaraciones fuertes, porque él está diciendo, digamos, se tiene sida en el alma. Y no se lo está diciendo solamente un contrincante político, es un familiar. No se lo está diciendo a su primo. Vamos a ver, un poco retomo lo que dice Armando, que hablaba de otros contrincantes en otros países. O sea, vamos a ver, los contrincantes colombianos son de los bueyes causos, lo que estábamos diciendo en Faria, fuera de cámaras. Y también por las propias circunstancias del país. Lo que tú dices muy bien, fuera hay situaciones dentro del rango de la discusión política, violenta y muy fuerte. Y aunque en ese sentido los políticos colombianos son muy cuidadosos de no pasar ciertas fronteras. Santos está demostrándose de un tipo supremamente hábil. A mí me está sorprendiendo. Una, se está sacudiendo el uribismo. Esa lo está haciendo con una habilidad extraordinaria, porque al uribismo lo ha logrado sitiar hasta tal modo que ha dicho, el único terreno que tiene es para ahora, es el proceso de paz. Pregunta uno, ¿qué le pasa al Uribe si se filma de verdad un tratado y se desarman las FARC? Políticamente, la pregunta para todos. Pero mire, hoy estaba leyendo un artículo y se los preguntó de una vez. Yo creo que tendría mayor respaldo porque la gente sentiría que tendrían un interlocutor si van a entrar las FARC, en la institucionalidad, alguien que los contrarreste. Cuando entra en ese proceso, dos, yo creo que Santos es el que está diciendo ahora mismo, el que marca los pasos del baile soy yo. Y lo ha hecho, y lo ha hecho en el momento que tenía que hacerlo. Y lo ha hecho de una forma además fuerte, violenta, él está poniendo los titulares, los está poniendo él, y él es el que ha entrado directamente ya en la condienda electoral. Dejemos de decoraciones, dejemos de... Yo creo que Hassan, no, no hay que decorar ya más de que si entra o no entra en la reelección. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Si no, no tendría ningún sentido las críticas que, como tú bien especificabas, están... Pero bien, usted ha mencionado un punto importante y quiero retomarlo porque hoy decía en una entrevista en el diario País de España, justamente Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz, no de paz, sino negociador en esta comisión de paz en La Habana, una frase que es muy interesante, y dice, mire, el gobierno ha dejado claro que se firma un acuerdo para la terminación del conflicto, no de paz, terminación del conflicto, no de paz. Eso lo está diciendo Sergio Jaramillo. Es decir, en la coyuntura real, el presidente evidentemente eso está ligado a esa agenda y está defendiendo ese proyecto hasta el final. Los ataques que vienen cuando se refiere a su primo Francisco Santos, pues lo han atacado con las vallas, Pacho Santos lo ha atacado con varias vallas que atacan el proceso, lo han descalificado en varias medidas. La pregunta es, las críticas que le han hecho al gobierno Santos en estos tres años, Oscar Ortiz, ¿son críticas injustificadas o son críticas que tienen mucho peso y mucho fondo? Yo creo que el contraste es bien interesante. En la misma fecha del día de ayer, está la ofensiva del presidente Juan Manuel Santos con los adjetivos, mientras por el otro lado se están presentando 89 argumentos con cifras. Entonces, se refiere a los trinos del presidente Uribe, que recogen un trabajo que se ha venido haciendo durante todo el tiempo con los ciudadanos y con grupos programáticos, etc. Y por eludir el debate temático se va al debate emocional. Entonces, pues no parece adecuado, no parece responsable y creo que se desdibuja incluso el propio presidente. Yo creo que si él quería todo el tiempo dar la imagen de estadista, de distante, de poco emocional, pasar a esto, pues no le queda bien, no es creíble y no le aporta la democracia. Pero ya está en campaña, ustedes mismos lo están diciendo, está en la recta final, le quedan 364 días. Sí, es que tal vez lo que hay que decir en forma muy puntual es, ¿cuál es el contenido de esos trinos? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cantidad, de esa cascada de trinos? Hay una diferencia en las élites de fondo, es cómo se soluciona el conflicto armado en Colombia. El presidente Uribe cree que la solución a ese conflicto debe venir por la vía de la continuidad de la guerra y del mantenimiento de lo que él llamó en su momento la política de seguridad democrática. Y el diálogo, pero en otras condiciones. No, no, no. Eso son algunos de los trinos. Mientras ustedes están hablando, los televidentes también están viendo algunos de los trinos y voy aclarando, cuando aparece, por ejemplo, el número 5, es el número 5 pero de 89, 89 trinos. Entonces, por ejemplo, en ese dice, trino número 5, gobierno Santos, 3 años, parque reconocida como actor político y así van en seguidilla. ¿Usted cree que fue inoportuno esos trinos? ¿O es una contrarrespuesta en un momento indicado? Bueno, pues es un ataque frontal al proceso de paz y a la política que el presidente Santos está llevando a cabo en esa materia. Ahora, el presidente Santos fue el ministro de defensa del presidente Uribe y el presidente Uribe hizo con las autodefensas lo que el presidente Santos está proponiendo hacer con las FARC. Entonces, yo veo que allí hay oportunismo en algunos de esos trinos, algunos tienen una dosis de validez, corresponden, a mi manera de ver, a críticas razonables, pero hay mucho odio en las élites. Bueno, ¿el ha dicho eso? ¿En lugar de ayudar a clarificar a la opinión pública? No, es un tema de argumentación. Yo creo que la nueva estrategia es suave con las FARC, duro con los contradictores en la democracia, lo cual es un contraste y sigue y no remueve el pecado original. Y es que había una estrategia trazada para llegar a la paz que incluía el diálogo en otras condiciones que incluso en el discurso de procesión del presidente los llamó inamovibles. ¿Cómo se explica que le digan a los contradictores del proceso, digamos, a quienes ponen críticas al proceso, los llamen guerreristas? Y ese término no lo usen con las FARC. ¿Eso es comprensible? Pues eso es lo que la gente no entiende. Y creo que la desesperación y el cambio de estrategia, como se hizo incluso durante la campaña del 2010, obedece justamente a lo que están revelando las encuestas. Y es que la gente, en más de un 60%, la gente no quiere la reelección de presidenciales. No es transcribir o recordar lo que cotidianamente dice el ministro de Defensa. Pero no el presidente. El ministro de Defensa maneja el mismo lenguaje de José Obdulio Gaviria y del presidente Uribe. De manera que yo veo que hay un ataque que es irracional y lo que hay en el fondo de eso es una mirada de un sector del establecimiento político en el sentido del establecimiento político. Porque es que el presidente Uribe fue presidente durante ocho años y no resolvió el conflicto. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, señores. Y ya les doy la palabra. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. En un año exactamente, cuando Colombia inicie un nuevo mandato presidencial, se dé continuidad a estas batallas, a estas políticas construidas para el largo plazo. Hay quienes quieren un país seguro, pero no quieren un país justo y no son capaces de pensar un país moderno. Hay también los que quieren un país más justo, pero ni seguro ni moderno. Regresamos a 360, esas son las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y le doy la bienvenida, se integra a esta mesa el abogado Jaime Granados. Qué placer. Gracias, Hassan. Un saludo a todos los miembros de la mesa. Hoy tenemos un menú muy variado y usted está en los temas principales. Pero mire, antes de que empecemos punto por punto, ¿cómo ve usted este cambio de discurso del presidente Santos? Porque mire, no solamente se ha ido en lanza en riste contra el senador Robledo, por ejemplo, diciendo que está detrás de los paros. Ha dicho que Pacho Santos, su primo, tiene sida en el alma. Ha dicho que alguien a quien usted ha representado y representa como el expresidente Uribe le hace mucho daño al país. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? Bueno, no conozco lo suficiente al presidente Santos para poder leer su pensamiento. Pero me parece que al menos da la impresión que ha decidido cambiar de estrategia. Ante las dificultades que ha tenido de generar confianza ante la opinión pública por la gestión que ha desarrollado, ha entendido, tal vez por algún asesor, que debe pasar el ataque. Que en la medida en que uno ataca, es menos vulnerable a recibir ataques. Y ciertamente el presidente Uribe es el maestro de la ofensiva. Es el maestro de la ofensiva. Con esos 89 de tren, usted lo estaba mencionando. Pero también al presidente Uribe le lanzan ataques desde Venezuela. Y se los está lanzando Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y el Centro Democrático le está reclamando al presidente Santos justamente que el presidente Santos no lo está defendiendo. Y le ha tocado entonces a cinco precandidatos y a usted ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a llevar esa querella. Explíquenos de qué está pasando allá. Sí, Hansa. Más que una defensa del presidente Santos al presidente Uribe, lo que ha reclamado Centro Democrático y lo que reclaman muchos sectores del país es que no es posible que alguien que representa la dignidad nacional como un expresidente de la República, incluso como lo sería cualquier ciudadano, sea señalado de manera increíblemente falsa de cometer unos atentados y estar conspirando contra un jefe de Estado. Y que lo digan el mismo día que están abrazados la canciller de Colombia con el canciller de Venezuela. Es decir, como si hubiese una especie de acuerdo tácito en ese tipo de ataques. Entonces, el presidente Uribe no le ha pedido al presidente Santos que lo defienda. Eso lo pidió el presidente Pastrana. Lo que ha pedido es que cesen los ataques contra la dignidad de Colombia y que cesen desde Venezuela la protección al terrorismo y que el presidente de Colombia y el gobierno de Colombia cumplan con sus responsabilidades. Eso es todo. ¿Usted cómo lo ve? Pues, como algo muy grave porque efectivamente esto no es un asunto de modales. Las buenas relaciones, que se supone que es algo de lo positivo que habla el gobierno, no es un asunto de etiqueta, sino de defender los derechos y los intereses de Colombia y de los colombianos. Y se abandonó, se abandonaron las denuncias sobre la protección. Esto no es cualquier cosa. Están diciendo que el expresidente Álvaro Uribe está planeando desde Colombia asesinar a Nicolás Maduro. Eso no es cualquier cosa. Pero con falsedades. Eso no es... El ministro de Interior y Justicia de Venezuela señaló seis días específicos. Señaló seis lugares específicos también de una supuesta reunión de conspiración. En ninguno de esos seis días estaba el presidente Uribe en esas seis ciudades. Y en tres de esos días estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos. Es decir, a punta de vulgares mentiras. Y la consecuencia de estar diciendo esas mentiras, de estar calumniando al presidente Uribe, es que luego, el mismo día, más tardecito, se abraza la canciller de Colombia con el canciller de Venezuela. Y aquí algo más grave. Ya hay un vínculo establecido entre el Partido Socialista Unido-Venezuela, que es el partido que gobierna Venezuela, con la coordinadora guerrilla bolivariana, que es la que hizo el atentado contra el presidente Uribe en Buenos Aires. Es decir, aquí estamos pasando de castaño oscuro, y la verdad no ha habido de parte del gobierno de Colombia una reacción. No en defensa del expresidente, ni de él ni de cualquier otro. Es en defensa de la dignidad de Colombia. ¿Qué dice usted, Jesús? Esto empieza a ser, me parece una película de esas de, no sé, me parece grave, no grave, lo que dice el doctor, el que señala en torno a Uribe. Pero vamos a ver, retomemos de nuevo el discurso donde estábamos, con respecto a Santos, con respecto a Uribe, lo que es la posición que ha tomado Santos. Usted decía muy bien que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y lo que es la postura que ha tomado Uribe, perdón, Santos, perfectamente. Yo creo, vuelvo a repetir, que hay una pieza ahí extraña, en juego, complicada, además supremamente complicada, y es que, igual que estamos llamando a la comunidad internacional, creo que la comunidad internacional está harta de las FARC y está harta también del gobierno colombiano. Está harta de los dos bandos. La han forzado. Santos no está negociando, no está negociando, porque sí, es porque la comunidad internacional está harta de la guerra que hay en Colombia. Está harta de ese conflicto, está harto de ese conflicto armado, está harta. Y hay una serie de acuerdos de tratados internacionales que no pueden funcionar. Ni siquiera los intereses de Estados Unidos pueden funcionar ya. Ya no sirven. O sea, eso hay que solucionar. Es entendible mucho. Eso es lo que están intentando desde hace mucho. Hay otro sector dentro del país que creo que no tiene, o por lo menos, no es que no tenga interés en resolverlo, que sí lo tendrá, pero la táctica es distinta, ¿no? Y ahí es donde está el choque de trenes. Pero es entendible en este momento, una cosa es atacar la dignidad del expresidente, y atacar, digamos, lo que significa para un pueblo colombiano, o un sector del pueblo colombiano, porque no puede ser todo, y no tomar posición frente a esos ataques, por ejemplo, que está haciendo Nicolás Maduro. O es entendible que el presidente Santos diga, ¿yo por qué tengo que salir a defender a mi mayor contradictor? Si es que mientras yo salgo a dar un discurso, me están lanzando el choteano de trenes. La pregunta que yo me hago es si el presidente Uribe encarna la dignidad de la nación. Digamos, yo no tengo ninguna observación sobre la persona del presidente Uribe, pero durante sus ocho años de gobierno, su eje de política internacional fue la pugnacidad, y especialmente con el gobierno venezolano. Y el gobierno venezolano tampoco se quedó de brazos cruzados y le devolvió con la misma moneda los ataques del presidente Uribe. Convertir eso, y eso es repudiable, convertir esa polémica en un problema de Estado, me parece exagerado. Son dos cosas distintas. Si hay unas calumnias, unos ataques injuriosos a la persona del presidente Uribe, él debería encargarse, como lo dice el doctor Granados, de hacer su defensa en las instancias judiciales correspondientes. Armando, pero me parece que es exagerado volver esto una política. ¿Está de acuerdo con un Estado? Esto sobrepasa los intereses personales. Esto no porque la afirmación de la dignidad del presidente Uribe. Esto es la defensa de los intereses de los colombianos y de los derechos de los colombianos. Desde Venezuela se arropa la FARC. El presidente Uribe en esa discusión. Seguramente no, no se trata de eso. Pero lo que pasa es, incluso, para quienes estén en desacuerdo de esto, es que está alguien que está denunciando cómo Venezuela protege ilegalmente a las FARC está siendo objeto de calumnias e injurias, e incluso de atentados fuera del país. Se los pregunto de otra forma. Se los pregunto de otra forma para complementar. Hay un tema que a mí me pone nervioso en esta discusión. Quiero hacer un poco de memoria histórica. Y fue la época Samper. Samper se tuvo que defender en una situación muy complicada. Tuvo que defender no solo ya la figura personal, sino la figura de la presidencia de la República y la dignidad. ¿No? La famosa dignidad, ¿no? El señor Uribe fue brutal. Le importó muy poco la dignidad de la figura de la presidencia de la República. Fue uno de los críticos más duros que tuvo Samper. Y yo nunca le vi a este hombre diciendo, bueno, bueno, un momento, lo ataque aquí, pero cuidado con esto, la presidencia de la República es sagrada. Y yo nunca lo vi. ¿Qué decía? Haciendo un poco de memoria, según te, no hay muchos datos que hay equivocados, pero... Yo tengo un recuerdo diferente. Yo recuerdo que el presidente Uribe se formó en el Poder Popular que dirigía al presidente Samper. Aún más, él como candidato inicialmente, me acuerdo muy bien, apoyó opciones electorales de Serpa, incluso, y fue muy disciplinado el partido. El momento en que pierde finalmente la elección presidencial frente al candidato Pastrana, ¿con quién estaba Álvaro Uribe? ¿Estaba con Pastrana o estaba con Serpa? No estaba con Pastrana. ¿Cuándo es que hay, digamos, una fractura en el Partido Liberal y el presidente Uribe decide enviar su movimiento aparte? Después del Caguán y cuando entendió que la alternativa no era Horacio Serpa, con quien ha tenido relaciones tan cordiales que nombró embajador en la OEA. Entonces, yo creo que nunca ha habido, de parte del presidente Uribe, un irrespeto a la figura presidencial. Sí ha habido una confrontación muy fuerte con Venezuela porque Venezuela ampara el terrorismo y un presidente no puede conectar que otro país apoye el terrorismo. Imagínense ustedes qué pasaría si México apoya el terrorismo de Al-Qaeda como reaccionaría a Estados Unidos o cómo reaccionaría España si en Francia se estuviera apoyando a ETA. Es decir, es elemental que frente al terrorismo no se pueda hacer concesiones. Pero en el caso de la dignidad presidencial, aquí vamos más lejos. Hoy el presidente Uribe, como expresidente, tiene el respeto que tiene un expresidente y cualquier persona. Pero además es alguien que lidera al menos, al menos un 35 o un 40% de la opinión pública de Colombia. Y eso no se puede desconocer a sus contradictores. Eso hay que verlo en las elecciones de marzo. Las encuestas reflejan que el terrorismo en la campaña electoral a Congreso no tendría más del 5%. No, 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 es una encuesta. Entonces, no, no, limitamos a las encuestas para dirimir este problema. El punto mío es el siguiente... Pero usted dice algo importante, Armando, y lo interrumpo ahí para que usted pueda complementarlo. Usted habla del tema de la dignidad. Digamos, si en ese caso lo vemos a la inversa, y la inversa es muy fácil verla. Por ejemplo, cuando el presidente Santos se reunió con Enrique Capriles e inmediatamente sintió el presidente Nicolás Maduro que le habían herido en su dignidad, y lo primero que va y dice es, pongo en congelamiento, en congelador las relaciones inmediatamente con Colombia. Y el apoyo al proceso... Inmediatamente condiciono mi apoyo a Cuba. Yo te devuelvo la observación con... ¿Cómo se vería en ese lado? Con el siguiente comentario. ¿Ustedes se acuerdan los ataques del presidente Chávez a Bush, número 2, incluso en el recinto de Naciones Unidas? ¿En algún momento el presidente Obama tomó esos ataques como ataques contra la dignidad de la presidencia de la primera potencia del mundo? ¿Ha guardado silencio? Él no ha convertido eso en un problema de Estado. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Y nosotros son los calificativos a las diferencias políticas y otras son los hechos de arropar una organización terrorista. No, pero es que eso no. El gobierno colombiano está adelantando una negociación con las FARC que ha cometido una serie de conductas que todos los colombianos repudiamos y está tratando de que ese tipo de situaciones se solucionen por la vía de una negociación política. Utilizar y tratar de regresarnos al lenguaje de que está legitimando y aupando una organización terrorista en este contexto se hace con el propósito único de deslegitimar la mesa de negociaciones en La Habana que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Noruega, de Chile, de Cuba, de la Unión Europea y de todos los países de América Latina. Entonces no nos pueden dejar en la discusión, en la lógica del presidente de los colombianos que las FARC no son terroristas. No, no estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una fuerza que ha atacado con las armas al Estado. Yo repudio las acciones de violencia por parte de las FARC, tienen que ser censuradas, sin esguinces, pero hay una negociación política. Vamos a las conclusiones. Es una vía para la solución del conflicto. Tuvo una frase que me pareció muy inteligente. Vamos a dejarnos ya de la típica demagogía. Hay un lenguaje terrible y además me duele porque es un lenguaje que me dura unas sensibilidades muy especiales de los ciudadanos. Yo llegué aquí a la época de San Pedro. Las FARC están derrotadas. Mentira. Pastrana, las FARC están derrotadas. Mentira. Uribe, ocho años, las FARC están derrotadas. Mentira. Vamos a ver, ¿hasta cuándo van a seguir así los colombianos? Vendiendo semejante paquete de mentiras a los ciudadanos colombianos. Están vencidas, están vencidas. No señor, no están vencidas. Nunca han estado vencidas. ¿Cuáles son sus conclusiones? Jesús me obliga a hacer una observación parecida en las conclusiones. 20 segundos. Con Belisario, ya está cerca la paz. Con la constituyente, hablamos con Jacobo Arenas, grabamos esa conversación, la llevamos a la Corte Suprema, iremos a la constituyente. Está cerca la paz. El mandato ciudadano por la paz, que le impulsamos más de 10 millones de votos, está cerca la paz. Con Pastrana, está cerca la paz dialogando con Uribe. Y con Uribe, mucho más cerca, porque pasamos de más de 10 mil desmovilizados y estábamos cerca de unas conversaciones. Lo que se está pidiendo y lo que se compromete con los menores de los ciudadanos es que cesaran esas acciones para poder dialogar. Se ha llevado una paz parcial y que se ha avanzado en el país. ¿No está hablando de las FARC? La retórica de que hay una amenaza terrorista que se puede derrotar en corto tiempo en Colombia está agotada. Lo más auténticamente colombiano es la retórica de la guerra. Ahí están los argumentos. Déjame sus conclusiones en 20 segundos. Pues yo creo algo muy sencillo. Nadie ha prometido que la lucha contra el terrorismo sea una lucha de un día. Estados Unidos ya contra el CAEDA ha 12 años y no ha podido. La lucha contra la ETA tomó 40 años. La lucha contra el terrorismo toma tiempo. La pregunta no es cuánto tiempo toma, sino si estamos haciendo lo correcto. ¿Rendirnos ante los terroristas o vencernos? No, la pregunta es cuánto tiempo dura. Ahí están las posiciones. La pregunta también es... Vamos a la pausa, señores. Y a regreso vendremos a hablar de un tema también muy importante en la agenda de Colombia. Tiene que ver con Interbolsa. Regresamos. Regresamos a 360 grados y vamos a hablar de Interbolsa. Hablar de Interbolsa es hablar de muchas ramificaciones. Eso tiene de todo. Una comisionista, una SAI, un fondo premium. Se ha debatido a fondo y se puede mirar desde muchos ángulos. La gran pregunta que se hacen ahora a los colombianos es que ya cuando entra el momento de la liquidación y que hay que empezar a entregar lo que se perdió, pues los fondos no aparecen. Abogado Jaime Granados, usted representa una de las partes. Usted representa al fondo premium, algunos dicen a las víctimas, usted dice a las víctimas, otros dicen usted no representa a las víctimas, usted representa a esa Eric Anderson. Empecemos por ahí. ¿A quién representa usted en el litigio que significa Interbolsa? A las víctimas del fondo premium que no han designado apoderado independiente y por supuesto al fondo premium. Eso es como cuando una empresa es estafada y se designa a un abogado que defienda los intereses que son inversionistas minoritarios y quienes no han querido contratar a un abogado independiente. Eso es algo obligatorio y lo establece el reglamento del fondo y las leyes de Curazado, incluso las leyes colombianas. Pero aquí el problema, más que la representación de las víctimas, porque hay abogados muy prestantes que también lo hacen, es el hecho cierto que en este momento solo hay 8 mil millones de pesos para responder a 179 millones de dólares. Parece que llegan 5 mil millones de azul y blanco, según lo dijo el presidente de esa organización, el doctor Julio César Ortiz, así que estaríamos hablando de 13 mil millones. Para pagar 179 millones de dólares. O sea, nos quedan más o menos 172 millones de dólares redondos por fuera. Yo se lo pregunto de una vez, ¿dónde está esa plata? Bueno, hay que averiguarlo con, en primer lugar, las autoridades que dejaron pasar esto, especialmente la subvención financiera que no hizo nada para impedirlo. Y segundo, con los autores de este abacle. ¿Dónde están los Jaramillo, Rodrigo y Tomás? ¿Dónde está Juan Carlos Ortiz? ¿Dónde está el señor Víctor Maldonado? ¿Es coherente que vengan a decir que están en bancarrota? Bueno, yo no tengo motivos para dudar que están en bancarrota, puesto que aparecen insolventes. Lo que no hay es una explicación de cómo fueron capaces de dilapidar el ahorro privado de 1.261 inversionistas. Mire, hagamos contacto con una de las personas que más conoce justamente el tema de Interbolsas, el periodista Alberto Donadio, escritor, escribió el libro El cartel de Interbolsa, crónica de una estafa financiera. Alberto, como siempre, qué placer y gracias por acompañarnos. Alberto, ¿me escucha? Sí. Qué placer. Qué placer. Gracias por acompañarnos. Mire, tengo aquí en la mesa al abogado Jaime Granados. Usted conoce muy bien el rol del abogado Jaime Granados en todo el proceso Interbolsa. Yo lo que le quiero preguntar hoy es, ¿cómo ve usted la manera como se está desenvolviendo esto en la recta final? Es decir, cuando no aparece la plata para pagar, no hay con qué pagar. ¿Esto era lo que se esperaba? Bueno, las últimas medidas que ha tomado la superintendencia de sociedades en relación con Premium me parecen muy sólidas y muy buenas. Porque se ha nombrado un interventor, que es el doctor Alejandro Rebollo, encargado de aplicar la legislación sobre captación, de buscar acuerdos para recuperar la plata y devolverla a los inversionistas. No sabemos, como dice el doctor Granados, cuánta plata hay, pero la plata que haya, poca o mucha, es de los inversionistas. Y esa medida que se tomó la semana pasada es excelente. De otro lado, se ha tomado en relación con los títulos de Luxemburgo por parte del liquidador de la holding, el doctor Pablo Muñoz, una medida que está ajustada a la ley, que es la de excluir esas operaciones porque eran del mercado de valores, de la masa de la liquidación. Entonces, se ha aplicado una medida que es legal. Algunas personas han entendido que eso es caprichoso, que se le está dando a unos inversionistas y a otros no. El liquidador y la superintendencia han obrado legalmente en este caso. Entonces, es muy posible que a esos inversionistas, a los cuales les pidieron 50 millones de dólares en hace un año, se les pueda pagar una suma que podría llegar hasta el 100%. Porque las cosas han... La plata todavía, en relación con Premium, no está a la mano, pero sí se ha montado una estructura y además se ha decidido, de acuerdo con todos los participantes en este asunto, incluyendo al doctor Granados, que el fondo Premium se traiga a Colombia, se ponga bajo la vigilancia del superintendencio de sociedades... Y se empiece a pagar. Y empiece a pagar y empiece a cobrar. Claro. Ahora, yo a ustedes, aquí hay dos expertos en el tema, porque están metidos de cabeza en Interbolsa. Pero a ustedes que están desde afuera, yo les quiero preguntar, ¿Usted cómo va a Interbolsa? Lo que significa para el país. Lo que significa, en la coyuntura real, cuando uno ve un sector de la población que termina de ser más bandido que prácticamente cualquiera. Porque lo que estamos viendo acá es macabro. Realmente, cuando está en Interbolsa. Pues es un golpe a la confianza en los negocios privados. ¿No es cierto? Digamos, un DMG sofisticado, donde concurren personas con mucha educación, con bastante conocimiento, con unas entidades encargadas de vigilarlos, donde algunas personas depositan su confianza, y otras se dedican básicamente a abusar de esa confianza, y hacer una serie de cooperaciones ilegales, a manipular acciones, a hacer administraciones desleales, operaciones no autorizadas, y un Estado que, como en el caso, por ejemplo, de los Nules, se queda impávido y no reacciona oportunamente para proteger a la gente de buena fe, de ese tipo de delincuentes tan sofisticados, donde concurren no solamente gente, digamos, desde Harvard, sino que van hasta el Caguán, de los que están interesados en la paz, o que llegan por México, también del narcotráfico, y se habla incluso del cartel de corrupción de Bogotá, que pueden tener dineros allí. Entonces, es un DMG sofisticado, donde algunas personas llevan sus dineros... ¿Usted ya me dice si es un DMG o no? Hay que dicen que no. Digo literariamente, digamos con una licencia, para no decir que jurídicamente es parecido. Si es un DMG sofisticado. Yo coincido mucho con lo que ha dicho don Alberto Dadio, quien nada más ha estudiado, con mucha sería el tema. Habría que distinguir dos momentos. El momento anterior a la crisis y lo que ha pasado después. Yo veo que antes de la crisis hubo una ausencia absoluta, absoluta, de supervisión del Estado por vía de la supervivencia financiera. Recordemos que la mayor parte de las personas que colocaron sus recursos en el fondo premium, al menos, no quiero referirme a estos temas, lo hicieron a través de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa. Claro, la sociedad no... Que era quien le recomendaba esa inversión. Y porque existía un contrato de corresponsalía entre las vaisos del fondo premium, que era el señor Juan Carlos Ortito Baja Ramillo, y la sociedad comisionista. ¿Quién vigila a la sociedad comisionista? La supervivencia financiera. ¿Advirtió en algún momento en la supervivencia financiera que había algo irregular? No, nunca lo hizo. Pero ahí estamos hablando única y exclusivamente del tema del fondo premium. Si hablamos, por ejemplo, de los repos de fabricato... Es que están... Era un holding. Era un holding. Era un holding. Se financiaba a través del fondo premium para comprar y hacer esa inflación. Estos episodios me hacen recordar la frase de algún escritor europeo que decía que ser ladrón no es robar un banco, sino tener un banco. Entonces, claro, es una frase un poco fuerte, no hay banqueros muy respetables, pero lo que veo aquí es lo mismo que sucedió en Estados Unidos en el año 2008, que es grandes magnates de la intermediación financiera jugando con la especulación en las bolsas, inversiones ficticias, enriquecimiento, digamos, aparencial y una irresponsabilidad total en el manejo de los ahorros de las personas que depositan sus dineros usando los autopréstamos. En esas instituciones. Yo hoy estaba leyendo la noticia de que el señor Jaramillo, el presidente de Interbolsa, estaba reclamando que le devolvieran un carro que no tiene cualquier colombiano. Son tres carros, los tres carros. Y su hijo estaba paseando el fin de semana en Santa Marta, lo que, digamos, me indica el nivel de irresponsabilidad y de inconsciencia en la burbuja en la que están metidos estos sectores responsables de la robacle financiera. A la opinión pública, justamente, que no entiende muy bien cómo es el manejo porque aquí hay unas ramificaciones impresionantes de dónde entra el dinero, por dónde lo sacan, cómo crearon los fondos, cómo crean las compañías en Panamá y en Colombia para que vuelva a entrar, cómo opera la superfinanciera y las supersociedades. La gente del normal se pregunta lo siguiente, dice, los señores Jaramillo, el señor Ortiz, el señor Maldonado, el señor Corridori, esos señores ¿dónde van a quedar? ¿Esos señores van a pagar? ¿Van a devolver? ¿Van a ir a la cárcel? No va a pasar absolutamente nada. No va a pasar la pregunta del colombiano. Hay una cosa, hay un tema, que Interbosa hace parte, que es lo que no podemos separar, de lo que muy bien ha señalado Armando y Óscar también, ha sido la misma forma del hacer económico en España, en Luxemburgo, en Estados Unidos, ha sido una nueva, un nuevo grupo que apareció, o sea, operando de una forma, o sea, que ha enrollado con eso, con la ilegalidad. Mario Mendoza tiene una frase extraordinaria, el escritor Mario Mendoza que a mí me encanta. La diferencia que hay entre el crack del 29 y el actual es que los del 29 se suicidaron. Desde acá no, mire, tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa y además quiero preguntarle muchas cosas a Alberto, a la vez también vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360. Quiero aprovechar que tengo a Alberto Donadio en la línea y que es alguien que ha estudiado mucho este tema, como también lo decía el abogado Jaime Granados. Mire, ¿qué va a pasar con los señores Jaramillo? En su opinión, con Juan Carlos Ortiz, con Víctor Maldonado, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Alessandro Corridori? ¿Qué va a pasar con ellos, en su opinión? Pues lo más importante es que se busquen acuerdos, que se recupere la plata para atender a los inversionistas. Yo creo que esa es la prioridad número uno. La segunda prioridad es obviamente que la fiscalía se mueva, porque eso nos lo podría explicar mejor el doctor Granados, pero digamos nueve, diez meses y no hay imputación de cargos. Eso le duele muchísimo a los inversionistas porque ellos están privados de sus recursos que aportaron de buena fe y ver a los responsables, a los protagonistas, los que actúan libremente, que hacen maniobras a través de sus abogados. Aquí lo está diciendo Armando Novoa, uno está a vacaciones y el otro está pidiendo que devuelvan los carros. una actuación mucho más rápida de la fiscalía. Entonces, ese es el punto que tiene asombrados a los inversionistas. Hazán, hace un par de meses en Cartagena, Juan Joséín me hizo el honor de presentar el libro mío y quiero leer cuatro líneas de la interpretación que dijo Juan Joséín. Adelante. Él dijo, unos tipos cogieron una plata ajena con el cuento de que la iban a invertir en Curacao en el fondo premium. Eran intermediarios de un fondo que en realidad era de ellos. Se hacían pasar por corresponsales. Cogieron esa plata para mandarla a Curacao, no la mandaron, la invirtieron aquí en Fabricato. Si el negocio era bueno, ellos se ganaban la utilidad. Si el negocio era malo, la plata la perdía el que la puso. Eso se llama estafa. Eso se llama robo. Eso fue lo que dijo Juan Joséín en esa presentación. Eso es lo que sienten los inversionistas que quieren primero que la plata se recupere y segundo que haya una actuación penal más rápida de la que ha habido. No, usted ha sido supremamente claro y en su libro lo dice. ¿Qué dice usted? Sí, coincido plenamente con lo dicho Juan Alberto Dario. Cuando les decía que había que distinguir entre un antes y un después, ya vimos que el antes es que la supervivencia financiera no hizo nada. Después, ¿qué ha pasado? La supervivencia de sociedades ha actuado. En cabeza de Luis Guillermo Vélez. Y hay que reconocerlo y me parece que las decisiones tomadas la semana pasada son decisiones valerosas. Pero no ha tratado de tumbar, han tratado de sacarlo. Porque ha actuado. Si él no hubiera actuado lo estarían defendiendo. Como él sí ha tomado medidas lo atacan. Pero esas medidas van dirigidas a tratar de conseguir alguna masa, algunos recursos para los inversionistas de premium trayendo el fondo a Colombia. Y en eso hay pleno apoyo. Pero por otro lado, digamos, el verdadero mazo que se tiene, ya no masa, sino mazo, es la fiscalía. El temor que infunde tener que responder con ir a la cárcel como el señor Madoff en Estados Unidos, por ejemplo. Pero resulta que aquí nada, la fiscalía... El señor Madoff va a pasar más de 100 años de cárcel. No ha hecho nada, se que investigan, se que han trabajado muy juiciosos, pero resultados hasta este momento cero. No hay medidas cautelares, no hay imputaciones, incluso lo que ha tratado es de obstaculizar el trabajo de los abogados que defendemos a las víctimas. Eso sí es preocupante. Es una estafa. Interbolsa es claramente una estafa. Claro, hay más de 10 delitos cometidos. Es un entramado, como diría en España, bastante sofisticado para que, como en el fondo dijo Juan González, con el dinero ajeno, buscar unas utilidades que si no se consiguen, la perdieron los demás. Es trabajar con la plata del otro. ¿Usted puede creer que este tipo de personas ya han pasado por más o menos lo mismo y han vuelto a abrir otra firma? Sí, sí lo creo. ¿Que esa configuración se ha dado en Colombia? Sí, sí lo creo. ¿Vuelven y siguen operando en el mercado y vuelven a operar otra hora y vuelven a hacer lo mismo? Claro, es que... Y sobre todo si no hay controles institucionales adecuados y sanciones del Estado que contrarresten los efectos de este tipo de medidas. Es que yo, sin ser abogado penalista, diría que por lo menos ahí hay una conducta que generó una situación de pánico económico. Al alcalde Petro lo denunciaron por algo mucho menor desde el punto de vista económico. Ya eso lo llaman pánico económico. Pero imagínense dónde estaba el ministro de Hacienda. Es cierto que Interbolsa hizo una donación de 100 millones de pesos a la campaña presidencial del presidente. Es cierto, solo denunció la silla vacía. Esa donación habrá tenido como contraprestación pregunto la flexibilización de los controles del Estado sobre el manejo de este tipo de cosas. Le voy a agregar más. Más de 10 funcionarios de Interbolsa han trabajado en el gobierno. Entonces, eso está reportado por el tiempo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en la configuración de país, usted mencionaba justicia, verdad, reparación. ¿Aquí va a haber justicia? ¿Aquí va a haber verdad? ¿Aquí va a haber reparación? Pues de pronto pasan de Santa Marta a La Habana y se acogen... Se acogen todos al mismo marco legal para la paz, más o menos. algunas penas más grandes. Pero, pero... El símil es al revés. El símil es al revés. En La Habana tendrían que vincularse a Interbolsa para que haya una amnistía amplia y general sin problemas. Pero, lo, lo, aquí era su... Como en el proceso de paz, las víctimas no son sólo quienes, digamos, fueron objeto de la masacre económica, sino que es todo el país porque es la confianza en las instituciones, la confianza en el mercado y entonces tampoco puede haber impunidad comercial ni sobre las instituciones y debe haber un robustecimiento y descubrir muy bien no solamente cómo se recuperan los dineros para devolverlos, sino el lavado de activos que pueden estar incluso relacionados con corrupción. Mientras ustedes van dando las conclusiones vamos a ver una gráfica justamente de la superintendencia de superintendencia de sociedades y esto le está diciendo Luis Guillermo Vélez que le ha tocado trazar toda la telaraña de cómo operaba esta comisionista, la holding, el fondo premium para poder más o menos encontrar cómo sacaban la plata y la devolvían al país. Al señor lo han querido sacar justamente porque ahora mandó a embargar muchos de los bienes de quienes están siendo acusados como responsables de este... esta estafa. Miren, la pregunta que también se preguntan muchos colombianos, abogados de Megranados, es ¿esa platica pudo terminar en este momento en otros paraísos fiscales en cuentas que nunca se van a arrastrar? Estamos tras ello y espero, así como el martes pasado hace dos días entregué un informe de los análisis de más de 100 mil correos electrónicos que muestran los tentáculos de Interbolsa controlando premium y donde aparece Rodrigo Jaramillo y Tomás Jaramillo y todos los que hemos hablado como Juan Carlos Ortiz y Víctor Mandonado también estamos haciendo la trazabilidad de los recursos y es donde terminó el dinero. Así como lo sacaban de Curazado, lo pueden sacar de Curazado a Islas Caimán, a Chipre, a cualquier lado. Pregúntenle a Bárcenas el tesoro del Partido Popular seguramente tendrá algún datico donde están las cosas de nosotros. Claro, estamos de nosotros y se lo mantenga la Fiscalía. Pero la pregunta es ¿qué está haciendo la Fiscalía? Nada. Nada. Es que volvemos lo que hice muy bien, es que es cierto, es que han sido colpuestos, es que han sido los nules, es que es una detrás de otra y todo el tiempo el Estado está ausente. El Estado no existe, no existe ningún tipo de control. O sea, es que ya cuando ya el escándalo ya afecta directamente al ciudadano, ya nos ha afectado dos billones de pesos desaparecidos. Hemos tenido ministros de Hacienda que han formado parte de la Junta Directiva de Interbolsa. Pero es que lo que... Pues uno inmediatamente ve el entrañado y uno dice antes esto avanza. Las olas de integración internacional, recordemos, tienen que ver con la incapacidad de la clase política pero su alianza con el sector financiero también. Mire, me quedan menos de 30 segundos y quiero darse a Alberto Donadio para que él también concluya. Alberto, ¿cuáles son sus conclusiones de este tema hasta el momento? En 30 segundos. Estamos bien encaminados pero faltan cosas porque, por ejemplo, los inversionistas la semana pasada notaron con asombro que al exministro de Hacienda que estuvo en la Junta Directiva de Interbolsa lo nombraron representante de Colombia en el BIL. Él estaba en la Junta en la época en que el gobierno ahora concluye que había el delito de captación ilegal. Eso no lo entienden los inversionistas se sienten desampasados. De Interbolsa al BID. De Interbolsa al BID. Eso es una conclusión muy buena para cómo se maneja en Colombia las cosas. Alberto, perdón, Armando Nova, como siempre, qué placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a San Pablo. De igual manera, gracias por aceptar la invitación a Alberto Donadio, también a Óscar Ortiz, también al abogado Granado y a Jesús Muñoz. Gracias por haber aceptado la invitación. Y a todos, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora a las 8, para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y aprovechando que tenemos ahora repetición esta noche a las 11 y 30 de la noche para todos los que no pudieron ver esta emisión a las 11 y 30 la repetición de 360. Gracias, es una próxima oportunidad. Gracias.